¡Suscríbete al canal! Este se calienta y genera un proyectil de electrón Por otro lado tenemos el blanco que está en el tubo de rayos X Está hecho de wolframio y los electrones negativos chocan con el wolframio En el área de control se establece una cantidad de kilovoltios Los rayos X se dividen en dos Los característicos y los de frenado Para entender los de frenado entendemos que existe un protón proyectil El wolframio tiene sus átomos El electrón proyectil va a hacer un recorrido hacia el wolframio Y no va a tocar ningún electrón de ninguna capa Lo que va a hacer es que va a pasar por el orbital del núcleo del átomo Y aquí va a causar un tipo de frenado Esto va a hacer que el electrón pierda su energía cinética Lo que generará una diferencia de energía Y se genera un fotón de rayos X ¡Suscríbete! Como la mayoría de los átomos constan de varias capas, el Wolframio tampoco se queda atrás, teniendo una gran variedad de capas. La capa K del Wolframio tiene un valor de voltio de 69, mientras que la capa L tiene un valor de voltio de 12. El electrón proyectil va a hacer ionización con el electrón de la capa K, que a su vez va a expulsar un electrón fuera del orbital de esa misma capa. Entonces sucederá una ionización que generará un proceso de radiación. Como se expulsó un electrón de la capa del átomo de Wolframio, va a quedar un espacio vacío en el átomo. Entonces el electrón proyectil aprovecha y toma ese espacio vacío en la capa K. Entonces, ¿qué pasará? El número atómico de la capa K, que es 69, menos la capa L, que es 12, va a ser igual a 57 kW. Nuevamente tenemos nuestro filamento de metal, nuestro blanco de Wolframio con sus átomos de Wolframio, sin olvidar nuestro voltaje. Tomando la diferencia entre números atómicos que vimos anteriormente, sabe que al final de este proceso de ionización se producen unos rayos X, principalmente los llamaremos característicos. Y aquí estamos yo y Chocorrol terminando de editar el video.